Hola amiguitos, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos a mi primer video de YouTube, a este canal que hace mucho dije que iba a arrancar y nunca arranqué y acá estoy Estoy acá con Felo, que nos vinimos de vacaciones a Snowmass unos días de esquí acá en Aspen miren lo que es el día afuera, estoy acá en el baño ahora miren lo que es, es toda la nieve bueno, y en este video les voy a mostrar absolutamente todo de nuestro tercer día en Snowmass Bueno, acá estamos Ok, les voy a mostrar la rutina que me hago todos los días de cara antes de subir a la montaña ya me lavé los dientes, voy a lavar la cara con esto se está aquí, reposo, todos los días debería estar el pelo, pero y después, lo segundo que hago me hidrato con esta cremita que la amo la compré, la compro cada vez que viajo porque no la venden en Argentina y es la que me recomienda mi dermatóloga así que las pongo muchas porque está muy seco el clima ¿cuántos grados son? ayer tuvimos como, bueno, antes ayer tuvimos como menos 10, menos 11 así que se me seca toda la piel así que me hidrato mucho ok, y lo próximo que me pongo es protector solar uso este 30, esta marca que me regusta y tiene un poquito como de colorcito ay, salió una banda ok, mientras tanto les voy a mostrar donde estamos viviendo como es donde estamos viviendo estamos acá, juntitos este es nuestro baño, nuestro cuarto bastante ordenado te digo, eh son todas mis cosas y este es el lanzador del pelo o sea, todo está ocupado por Lola y yo estoy... todo está ocupado por mí acá tengo maquillajes y cosas que necesito son los más esenciales que les pongo todos los días cremita para pies que tenemos malos pies siempre los podés quedar esta crema que es clave la cara medio irritada mascarillas tampones y toallitas después tengo perfume y los más esenciales de todos bueno, por cómo estaban las circunstancias alguien se está cambiando en el piso ahora entonces, alguien se está cambiando en el piso ya se puso las medias está agarrando el pantalón hoy vamos a salir bien abrigados como siempre ayer estuve bastante desabrigada ayer estuve muy desabrigada no me puse el cuellito me voy a poner todos los días no se puso como la capucha cuellito que tiene que es clave para no... bueno, les cuento mis capas dale, vamos a nombrar mis capas para, para, para se firmé muy de cerca térmica de lana sí térmica con capiñito abajo esto me lo pongo todo adentro así así no me entra... muy bien por ningún lado qué es lo que te estás tapando ahí que te da mucho frío los... los qué los riñones ah si te pegan de ahí te da mucho frío ok este es nuestro cuarto no puedo subir esto ah, te estás acosando sí ay, la puta madre ahí está ok, este es el mandalón de esquí térmica hasta arriba de todo bien después de la térmica de esta voy a poner esta remera pingui esa es por facha nomás no sí, sí no, y porque vos me enseñaste que una capita más tengo que tener claro voy a tener bastantes capas mientras más capas, más comprimido el aire se queda adentro yo ya estoy diciendo penadas y tus followers se dan cuenta sí, ¿no? ok igual es por facha, ¿no? o sea, cuando bajamos a comer, estoy así claro pero contá que soy buena esquiando muy buena esquiando pero ahora lo voy a contar, en la silla lo cuento ok, vamos a filmar unos videitos de esquiando ok, este polar arriba me pongo ¿por qué estás toda la ropa tirada en el piso? el chaleco porque soy desordenada el chaleco y qué más me pongo, nada y la campera no, y un cuellito el rojo me quedaba bien, ¿no? el otro día me quedaba bien, el rojo vení vení a este lado hay más luz del otro lado exactamente bueno ¿para qué son esas bolsas de detrás? cositas que me compré cuando volvemos hacemos unboxing, ¿no? ahora estamos apurados pingui y esto me lo cierro perfecto ¿no? perfecto subo mostrando cosas mientras tanto que se ven en el cuarto ok acá por ejemplo tenemos nuestra agua que tomamos a la noche los fumes que fumo yo y las galletitas que come Lola esas son las preferidas de Lola son mis galletas preferidas computadora porque arrancamos a ver una peli ayer que se llama The Menu The Menu, muy buena en HBO muy buena, ahora la terminamos porque estábamos muertos y quiero mostrar algo ¿qué quieres mostrar? ayer me compré mi casco nuevo no sé si son fans del esquí, pero yo sí yo ya tenía un par de años sí pingui ahora falta mi parte de cambiarme que es la más divertida de todas ahora vamos a cambiar y mientras tanto yo me voy a hacer mis trencitas que me hago todos los días o me hago colita ah, se pegue colita ¿colita? sí, sí ay, Felipe no me bancó las trencitas bueno, ahora sí estamos listos para irnos a esquiar yo estoy toda cambiadita en la parte de atrás de la casa miren lo que es llena de nieve son las 9 y media de la mañana y nos vamos vení mucho sol bueno, acá estamos subiendo la primera silla del día la sextuple acá vamos a arrancar miren lo que es el día hola hola estamos bajando una montaña voy a sacar esto una montaña una pista que se llama Coffee Pot que nos gusta mucho una pista azul hay bastante gente así que vamos a esperar dos minutitos para bajar bueno, ahora vamos a esperar al lobo que la dejé atrás no sé dónde está a ver dónde está ahí viene vamos a firmarla vamos a firmarla a ver cómo queda che, sorete esto es un sorete, boludo me iba a pasar en la calle me fui solo feliz es un carca salimos los dos juntos tipo vamos a firmar un video juntos saliendo que se yo y se fue a los pedos con la cámara solo robando todo el protagón era mi video yo soy el protagón robando todo el protagón chao me voy me voy me voy me voy a mierda vení ¿cómo nos fue recién? nos fue yo creo que bien ¿no? estuvo buena estuvo buena la bajada salvo la parte en la que te robaste todo el protagonismo de mi video y bueno pero ahora es nuestro video vos me dijiste que es nuestro canal de YouTube claro porque nosotros somos Lolipe acá vencetamos a Lolipe acá tiene que haber tipo un sticker de Lolipe bueno siguiendo las 2 y cuarto de la tarde frenamos a almorzar nos mostramos lo que nos comimos porque estábamos muertos de hambre me comí una pizza y compartimos una ensalada ¿cómo viene el día es que? es excelente el día es que estamos en AICAM que es justo el refugio de la madre izquierda de la montaña comemos muy rico comemos pizza los dos remedios pizza de peori y ensalada pizza de ensalada la combinación buena combinación cualquiera ¿me estás dejando afuera? te lo mereces bueno y ahora vamos a esquiar unas bajaditas más y termina el día de esquí porque a las 3 y media cierra todo cierran todos los medios a las 3 y media así que son las 2 y 20 así que ya casi termina acá vamos de volver a esquiar esta es mi pinta esquiamos todo el día a ver esta filo ¿qué opinas vos? yo me metí en la cama porque estoy me ven los pies a mí se me ponen muy fríos bueno y ahora ¿qué vamos a hacer? ¿nos vamos a ir a pasear? sí, nos vamos a ir a pasear ¿quién es la perra más linda del mundo? ¿quién fue decretada la perra más linda de Snowmass? sí, brinda me come la oreja estamos a punto de irnos a pasear y me acabo de cambiar me puse gorrito polerita este suéter abajo tengo calzas térmicas porque hace mucho frío estos jeans que son grandes que me permite ponerme térmica abajo estas zapas y estoy lista estás muy linda vamos vamos que nos esperan en la sección y te hablo de nosotros que no fui yo no serán para modos diarios alicia meo sepa que no quiero quien solo queda es a diario pasé por el infierno y pudo salir uno no lo creí necesario y al final caí se me ponen más fuerte para las sorpresas de baño mi vida parece muy fácil en el trato de un recaño tengo la presión a ese huevo a mi vida que no tomó tanta baño Llegamos al pueblito de Aspen, que queda 30 minutos de donde estamos viviendo ahora. Y lo que es, todos los arbolitos llenos de lucecitas. Re lindo. Está lleno de localcitos, por ejemplo acá, que ya sé que a todas les gusta, acá está Zadig. Vamos en Zadig. No vamos a comprar nada, pero venimos a filmar y volver. Miren esta cartera. No se puede fumar en los lugares públicos. Está lleno de locales re lindos, todas las marcas que tienen sus colecciones especiales de acá de frío. Entonces, lo que vayas acá quizás no lo ves en ningún otro lado. Acá vamos de llegar de pasear. Y nieva. Está nevando con todas. Yo que estoy haciendo, le estoy haciendo, mirá, le estoy sacando a Piru acá, que a Piru va a aparecer, a Piru le estoy sacando acá para que haga pis. Vení, Piru, vení, vení. Vení, mirá. Vení hace pis, gorda, vení. Está nevando mucho. Piru, dale, anda. Hace pis, hace pis. Hace pis acá, hace pis. Se complica a veces, con la nieve está complicado. Pero miren lo que es la entrada, no puede ser más lindo. Vos te vas a mojar toda la campera, vení. Bueno, el día llegó a su fin. Acabo de ducharme. Voy a hacer mi rutina que me hago todas las noches antes de irme a dormir. Lo voy a mostrar. Me puse el pijama. Me voy a ir a ver una serie que estamos viendo The Staircase en HBO. A dormir. Y mañana será un día nuevo. Muy bien. Segundo, con agua tibia, me mojo un poquito la cara de cetafil, que me encanta. Para pieles sensibles. Lo froto. Me lo paso en todas las caras. Ya estoy peinada. Mi cara limpita. Así que me voy a hidratar la piel con esta, que ya se las había mostrado igual. Vamos a poner una crema hidratante. Ahora sí ya lista. Vamos a ver si haría y a dormir. Ya estamos después de día agitado. ¿De qué te reís? De que estoy así metido en la cama. Se tardó bastante poco. Y nos vamos a dormir. ¿Vamos a ver la serie antes? Sí. Mirá, mostrá. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo The Staircase. The Staircase, alta serie de HBO. Vamos, dos capítulos. Nadie nos spoile de nada, por favor. Buenísima. Serie de un caso real. Y mañana nos tenemos que levantar a las 7 y media de la mañana. Mañana se arranca tempranito. Este es Señor Exigente. Yo no estoy lista a las 8 y media en punto. Mañana se arranca tempranito. Así que bueno, nos vamos a ver serie. Sí. Así nos dormimos más tarde y nos levantamos más tarde. Y mañana será un día nuevo. Mirá, voy a poner las alarmas ahora, mirá. En este momento mismo. ¿A qué hora? Yo cada 5 minutos tengo todas las alarmas. Él pone una alarma a las... 7 y 20, 7 y 25, 7 y 30, 7 y 35, 7 y 40, 5 y... Yo a las 7 y 20 ya me levanté. No, mentira. Salen las 8 en la cama. Sí. Pero ya estoy despierta. No necesito que me suene 48 veces la alarma. Y pero si no salís de la cama. Y bueno, pero... No nos peleemos con tus followers acá. Bueno, eso fue el video. Suscríbanse. Va a haber más. Pónganme en los comentarios qué cosas quieren ver. De qué quieren que haga los videos. Y aquí estaré. Me re divirtió. Y me re divertí haciendo videos. ¿O no? Sí. Todo el día vas a ver. No me llegues a filmar. No me llegues a filmar. No puedo aparecer hablando tampoco al final. No, no, no. Ok. Tu voz la voy a mutear. Ok. Mentira, te amo. Bueno, y... Y bueno, el próximo video no sé de qué va a ser. Comentenme de qué tienen ganas. Y... Luego... Suscríbanse, likeenme, hagan todo. Dale. Los quiero mucho. Los amo.